¿Qué es el proyecto de medicación? Nuestro proyecto surgió porque el momento de preparar medicación es uno de los más importantes para la seguridad del paciente, sobre todo en pediatría, donde las dosis hay que ajustarlas a nuestro paciente. Entonces nosotros vimos que en nuestra unidad disponemos de una puerta accesible en el pasillo donde se producen muchas interrupciones, tanto por parte de personal sanitario como por parte de padres, etc. Entonces parecía que era un problema de accesibilidad y de que simplemente cortando ese acceso podría mejorarse, pero realmente se vio que eran necesarias dos cosas. Uno, concienciar a los agentes implicados en este problema y por otro, tener una medida disuasoria de alguna manera. Entonces lo que proponemos es tener un sensor fotoeléctrico que active unas luces infrarrojas cada vez que haya una presencia dentro de la sala de medicación para concienciar a la gente de que en ese momento los enfermeros o enfermeras no están disponibles y que después les atenderán. Evitando interrupciones lo que conseguiríamos es disminuir costes económicos ya que no habría que rechazar medicación y por otro lado aumentar la seguridad del paciente ya que evitaríamos que se produjeran errores de medicación.